Cuatro artesanos del Quindío estarán presentes en el Fashion Week de Madrid en febrero como parte de la próxima colección del diseñador Pablo E. Ross, reconocido en el mundo de la moda en parte por diseñar una falda para la reina Leticia de España. Laura Salcedo tiene 15 años, trabaja con su mamá elaborando prendas de algodón reciclado y PET con diseños propios. Acá como lo podemos ver es pintado a mano, yo los pinto a mano, yo me encargo de hacer primero los diseños, mi mamá los confecciona y ya al final yo los elaboro. Walter Villarreal por su parte utiliza el residuo del café filtrado conocido como borra para elaborar piezas únicas en la moda. Nosotros tenemos unos tejidos en unas fibras naturales con unos ensambles en borra de café, además de eso, botones de diferentes tamaños. Fuera de eso, algunos accesorios como para el uso de correas, para el uso de ensambles de bolsos. Luz Adriana Quiceno descubrió en el café una tinta que plasma en la tela referencias geográficas del eje cafetero. Un proyecto digamos de diseño de tela distinto a una cosa figurativa y que digamos como que a la hora también un poco se ven como unos mapas ahí. Y Julián Martínez creó a partir de la hoja caulinar de la guadua un material que se aplica en tela y accesorios. Estamos ya creando accesorios y creando apliques ya en tela que pueden ser muy viables para la moda. El diseñador español Pablo Erroz tendrá en sus creaciones todos estos componentes para dar un mensaje sobre la sostenibilidad ambiental que debe tener la industria de la moda. Llegando a cualquier tipo de materiales no seremos parte de la solución. En cambio, poniendo el fuego en este tipo de empresarios, sí podemos formar parte de la solución. Es un plan ya en lo piloto, un plan inicial donde se puede mostrar que productos kirianos con temas de sostenibilidad pueden estar en la moda en el mundo. Las creaciones de Pablo Erroz adornadas con la creatividad colombiana se presentarán el 15 de febrero en Madrid.